¡Hola! ¡Hola! Sáquenme ese por favor ¿Cómo es? ¿Dónde apretó? ¡Ahí está! ¡El medio! ¡Lo veo todos los días! ¡Te voy a subir a Youtube! ¡Te voy a subir a Youtube! ¡Qué lindo salamos! ¡Así va a ser! ¡Así va a ser la cosa! ¡Ahora! ¡Gracias hermano! ¡Gracias hermano! Vamos, vamos, que se nos da la radio.